Hola amigos de Perfiles TV, sean bienvenidos a otro segmento más de La Ruta, en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de la conmemoración que se lleva a cabo en la ciudad de Tuxtepec del santo patrono San Juan Bautista, acompáñenme a ver este segmento. Juan el Bautista, conocido como el profeta o simplemente el Bautista o San Juan, fue un predicador ambulante judío de Jesús de Nazaret, nacido a finales del siglo I a.C. Cristo, es venerado como un importante personaje religioso en el cristianismo, el islam y la fe Baha. Está considerado un profeta por todas estas confesiones, varias ramas del cristianismo le han proclamado santo. Es considerado un personaje muy importante en el mandeísmo, pero no es fundador. Las fiestas de San Juan Bautista desde el siglo XVIII ha sido celebrada en la cuenca del Papaloapan, con embalses, mojigangas, paseo de pendones, torneo de cintas, despescuesada de gallos y guapango. Originalmente, después del paseo de pendones a caballo, los jinetes pasaban al campo libre para, previo grito, a San Juan, a San Juan, arrancar a galope la cabeza de un gallo enterrado en el suelo o colgado en lo alto de una cuerda. Los triunfadores recibían una banda de parte de las madrinas y tenían derecho a bailar con ellas una pieza del guapango, donde ellas galearían el sombrero del jinete, quien, agradecido, colocaría una moneda de plata a los pies de la bailadora. Los más cercanos a 1920 coinciden todos en la fecha, en que llovía, en que bajaban los indígenas por el río desde Usila y pueblos intermedios, pero que la fiesta patronal era celebrada por personas no indígenas a las que se refieren como criollos, originarios de Tuxtepec o gente de razón. Narran que frente a la catedral se festejaba con palo encebado, cochino encebado, carrera de encostalados y guapango. También se dice que en el Paso Real se efectuaba un embalse de toros que eran soltados por las calles y que en esas fiestas había mojiganga. Las personas nacidas hacia la mitad del siglo nos hablan de la misma fiesta, pero contando que ya solo los elementos de moda o de la época como bicicletas, juegos mecánicos, papel crepé, electricidad y más. En la actualidad la fiesta es un gran festejo popular que reúne a miles de personas, aunque este año se tenían previstas grandes espectáculos para celebrar al Santo Patrono, por la contingencia no se pudo realizar. Pero la iglesia de la ciudad mantuvo los festejos conmemorativos de manera virtual, con misas que fueron transmitidas a través de plataformas digitales. Al final de cuenta debemos recordar que lo más importante de esta celebración es conmemorar a uno de los personajes bíblicos más icónicos y que con fe y devoción es seguido por miles de personas. Y bien amigos de Perfiles TV, esto es un poco del significado de las fiestas de San Juan Bautista. Este año no se pudo realizar debido a la contingencia, pero año con año se celebran grandes fiestas en conmemoración del Santo Patrono. Si quieren saber más de esto, los invito a que nos sigan en nuestra página www.perfilesoaxaca.com así como también en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Marcelo Aguayo y nos vemos en los siguientes segmentos.